El pasado fin de semana en el Centro Comercial Dorada Plaza se llevó a cabo una Teletón. Esta fue iniciativa ciudadana encabezada por la familia del joven Josep González Gutiérrez, quien tiene una discapacidad físico-motora. Él es usuario de los servicios de esta fundación y ellos se comprometieron para apoyar desde este municipio con esta noble causa. La madre de Josep, María Lucía Gutiérrez, nos cuenta un poco del porqué de esta iniciativa. Estamos acá realizando este evento como iniciativa ciudadana, ya que al ver el avance de mi hijo y no solo de él, de todas estas personas por las cuales tenemos medio de estar en comunicación constante en Teletón y las cuales compartimos una rehabilitación, hemos podido ver el avance de muchas personas. De verdad vemos que vale la pena y por eso he querido participar de esta actividad, invitándolos a todos a apoyar, ya que vemos que nuestros hijos en condición de discapacidad, personas adultas, niños, bueno, todas las edades, hay muchas que tenemos ciertas limitaciones y esta fundación nos da la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, tanto para nuestros hijos, nuestros pacientes, como para nosotros como cuidadores. Entonces por eso estoy acá, por eso quise poner un granito de arena, porque así como mi hijo ha avanzado tanto y ha mejorado tanto, quiero que muchas personas más lo puedan hacer, tengan esta posibilidad, tengan el conocimiento, sepan cuál es la vía de acceso para llegar a Teletón y puedan recibir este mismo beneficio. De verdad que vale la pena ver, y este es nuestro mejor pago, ayudar a que otras personas puedan mejorar su calidad de vida. Y cuando vemos que nosotros recibimos ese beneficio, queremos que muchas más personas los hagan, por eso hoy los estamos invitando a apoyar, y queremos no solo hoy, tenemos también el 24-25 que es la Teletón Nacional. Vale la pena ver sonreír, vale la pena ver personas mejorar, decir sí se puede, y por eso estoy acá, porque he visto no solo el avance de mi hijo, sino de muchas personas más, verlas cambiar su vida, no solo físicamente, sino psicológicamente, y tener esos deseos de luchar y seguir adelante. Este evento es una iniciativa ciudadana, pues me tomé la molestia de llamar acá inicialmente a mi hermana, y ya ella se encargó de contactar varias personas, pues porque conmigo estoy allá, pero tuvimos apoyo de la Fundación Almujeg, de la Alcaldía Municipal, de la Fundación Alexar, del señor José Berlín, de la Alcaldía de Puerto Salgar, o sea, hubo una unión de bienestar familiar de La Dorada, hubo bastante apoyo, pero entonces fue un grupo de iniciativa ciudadana, así mismo el director de la Fundación nos apoyó, acompañándonos hoy, está acá con nosotros, para que todo sea transparente y claro. Por otra parte, el gerente de Teletón Soacha, Javier Pisa Quimbayo, estuvo en dicha actividad, apoyando esta iniciativa ciudadana, y nos contó un poco sobre el trabajo que realiza esta fundación con las personas en condición de discapacidad físico-motora, y cómo poder acceder a estos servicios. Sencillo, no necesita palanca, no necesita recomendaciones, solamente necesita acercarse a cada uno de los centros de rehabilitación, en donde lo estamos nosotros operando, y presentarse con la trabajadora social, para que ella le haga una evaluación socioeconómica, y acceda con todos los, historia clínica que tiene que llevar la persona que va a acceder al servicio. Hay dos formas de hacerlo, una, a través de la página web que se puede distribuir, para que puedan acceder a los servicios, y ahí la trabajadora social los llama, nos pase, nosotros hacemos la ruta de accesibilidad. Dos, hoy estamos aprovechando que estoy yo acá, y vamos a hacer una jornada donde, en coordinación con las diferentes personas que escucharon el llamado de María Lucía, la madre de Joseph, se presentaron acá para que nosotros podamos visualizar la hoja de vida, la historia clínica más adelante, para poder, si ellos pueden acceder al servicio que tenemos nosotros. Claro, nosotros no estamos considerando los derechos de las personas en condición de discapacidad, es que lo importante de esto, es que hay un imaginario que es que nosotros atendemos, no atendemos la discapacidad, nosotros somos una IPS de salud, que como tal debemos estar habilitada para atender la discapacidad físico-motora, por eso es que los servicios nuestros están enfocados directamente con fisiatría, con oficio, teo, psicología, neuropsicología, enfermería, hidroterapia, que son los elementos esenciales para organizar los programas de rehabilitación que requiere una persona en condición de discapacidad física.